En el último informe semanal emitido por el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua sobre coronavirus en el país, que corresponde del 11 al 17 de marzo del 2021, se reporta un acumulado de 13.278 casos sospechosos verificados por el observatorio. Managua es uno de los departamentos más afectados por la pandemia, según el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua. Sigue Matagalpa con 1.508 casos, León con 1.055, Estelí con 849 y Más allá con 763 casos. En la presente semana se reportaron 41 nuevos casos sospechosos desde siete lugares del país, Granada, Ginoteca, León, Managua y Matagalpa y las dos regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur. Hasta el 17 de marzo se han reportado y verificado por el Observatorio Ciudadano 3.009 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19. Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y regiones autónomas. El departamento de Managua registra un 33% de todas las muertes, Masaya un 9%, Matagalpa y León 8% respectivamente, Estelí 6%, Chinandega 5%, Granada, Chontales y Ginoteca 4% respectivamente. Y en esta semana se reportan siete nuevas muertes sospechosas de COVID-19. Al 17 de marzo han sido reportadas 885 trabajadoras y trabajadores de la salud con sintomatología asociada o presuntiva al COVID-19. El informe señala que al 17 de marzo se reporta un total de 117 muertes del personal de salud por sospechas de COVID-19 y que en la presente semana se reporta un nuevo caso y una nueva muerte sospechosa entre el personal de la salud. Las cifras del observatorio difieren de las cifras oficiales o las emitidas por el CEPRE de NAC. En la actualización del último informe destacan que Nicaragua tiene 176 casos de personas fallecidas, 5.030 casos recuperados, 45 casos activos y 5.251 casos confirmados. Información que es proporcionada por los gobiernos de cada país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.